Según los informes, Taehyung de BTS asistirá al Festival de Cine de Cannes después de recibir una invitación de una marca de lujo Celine. Por otro lado, Jennie de Blackpink también estará en el Festival de Cine para el estreno mundial de su próxima serie de HBO The Idol. Esto quiere decir que Tae y Jennie serían vistos juntos en el evento, con una gran multitud de cámaras y prensa dispuestos a preguntar sobre el reciente rumor de la pareja. Además esta semana aparecieron en línea fotos de la supuesta cita de Bee y Jennie en París. AIB y IG declararon que no podían ni confirmar ni negar los rumores. La última controversia más reciente de Taehyung y Jennie. Supuestamente fueron vistos en una cita en París, disfrutando de un paseo nocturno por el río Sena. La cita en París de los idols atrae todos los ojos puestos en Taehyung y Jennie con su próxima asistencia al Festival de Cine de Cannes. El público ha reaccionado muy bien ante las supuestas pruebas de una relación de los idols globales, fanáticos de Blackpink y BTS, estarían a favor de este nuevo romance en el K-pop. Ahora, esta mañana. La Sasaeng de Taehyung de BTS ha hecho eco de su amenaza. Un fan escribió. Parece que V ahora es un enemigo de ARMY. De todas las chicas en Corea, eligió a la que ARMY odia. No transmitió para su cumpleaños porque estaba con su novia. Sugerimos no comprar el álbum de V cuando salga. Por favor dale me gusta a esta publicación si estás de acuerdo. Las palabras de Sasaeng están trayendo una nueva discusión entre los fanáticos. ¿Y tú crees que Taehyung y Jennie merecen amenazas de sus propios fanáticos?